Atenas, cuna del saber y la democracia, es la joya resultante de los logros culturales griegos. Ahora que es una ciudad libre, podría volver a ser la potencia marítima más importante de Grecia y del mundo. Epiro, el reino grecoparlante de Epiro, está gobernado por la dinastía de los Eácidas de Molosia, que afirman ser descendientes de Aquiles y de Idamía. En verdad, solo por su sed de guerra bien podrían ser hijos del mismo Aquiles. ¡Gracias! Masilia. Los griegos foceos formaron su colonia en Masilia allá por el año 600 antes de nuestra era. Masilia está gobernada por una oligarquía, una asamblea formada por familias nobles. La población está formada por una mezcla de colonizadores griegos, lugareños galos y otros que llegaron a la ciudad debido al comercio. A pesar de cierto nivel de integración cultural, algunas tribus galas todavía ven a la ciudad como un premio. Esparta, hijos de Heracles, los ciudadanos de Esparta. Criados para la guerra y educados como soldados. Son la infantería más formidable de todo el mundo antiguo. Con el mundo griego sumido en el caos tras la muerte de Alejandro, vuelven a estar libres para reclamar su antigua gloria y liderar Grecia y el resto del mundo. Siracusa. La sangrienta historia de Siracusa es inseparable de la guerra. Jamás ha vacilado en luchar con uñas y dientes por defender su independencia. Su historia está gobernada por líderes tiranos que han defendido su autonomía frente a griegos, cartagineses y ante amenazas internas. La ciudad es fuerte y tiene abundante riqueza. Siempre ha conseguido repeler a los invasores y volverá a hacerlo de nuevo. Siracusa se encuentra al borde del precipicio. ¿Será absorbida por un imperio en expansión o logrará forjarse su propio destino? Macedonia. Lugar de nacimiento de Alejandro Magno y patria de gloriosos conquistadores del mundo. Las naciones menores deberían temblar solo con oír su nombre. Por desgracia, Macedonia no es sino la sombra de lo que fue. Y, quién sabe, la semilla de lo que podría llegar a ser. ¿Surgirá un nuevo Alejandro que restaure su merecida gloria? O, por el contrario, se verán condenados a la ignominia de la historia. Seleucidas. Antíoco I Soter, hijo del sucesor de Alejandro Magno, Seleuco I Nicator, gobierna un vasto y culturalmente diverso territorio, formado por los restos del gran imperio oriental del conquistador macedonio. El imperio Seleucida, muy helenizado a causa de la élite macedonia gobernante, es un laborioso centro formado por edificios urbanos e ingeniería civil que atrae numerosos colonos griegos. Tal inmigración ofrece el refuerzo necesario de infantería requerido para complementar a las caballerías pesada y ligera de los ejércitos Seleucidas. Aunque en ocasiones se han visto debilitados, los Seleucidas desean expandirse por el Egipto Ptolemaico y, más allá, por el antiguo imperio oriental alejandrino de Grecia y Macedonia. Salve Scutari, soy Cronos, estamos aquí en NSR Nobles Scutari Rex, torneo Scutari Ex Hispania y estoy aquí con el compañero Heraclio. ¿Qué tal Heraclio? Buenas, aquí andamos, otro día más. Todavía más, la misma mierda. Efectivamente. Bueno, antes de nada voy a poner la estela de proyectiles, que luego me mata el tracio, que yo siempre la quito porque no me gusta para los vídeos históricos que se vea esa mierda blanca que sale para arriba y para abajo, no me gusta. Y vamos a poner también otra cosita que se me ha olvidado. Nunca pongo la música, pero venga, vamos a poner algo de música, para que no... Siempre queda bien algo de música de fondo. Para que no acompañe. Me acompaño un poquito. Ah, música del juego, dices, pero te vas a poner ahí algo tuyo. Podría poner algo mío, pero bueno, en la final lo mismo pongo alguna de... Para la final hispánica. De electrónica. Scutari, que es hispánica, vamos. Sí, bueno, electrónica... No sé si pone electrónica. No sé si pone electrónica. Bueno, vamos sin más dilación a comentar batallitas, repeticiones del torneo Scutari Ex Hispania. En este caso estoy con Heraclio. Agugus vs. Sardinilla es la batalla más antigua que tenemos, la repetición más antigua que tenemos. En este caso, Agugus con Epiro y Sardinilla con Seleucidas. Sin más dilación, vamos en 3, 2, 1... ¡Vamos, Heraclio! Vamos allá. Dime cuáles son, que se me ha olvidado. Epiro y Sardinilla, ¿no? Sí, creo que sí. Que yo tampoco lo noto. Te pido en confidente. Ahora lo miro, ahora lo miro. Avanza a la pirota, avanza a toda la talentina. Creo que es talentina, sí. Avanza a 4 de talentina. Vamos a mirarlo, ¿no? Míramelo, por favor. Sí, espera. ¿Cómo lo miro? Voy al Discord. Creo que Piro es Sardinilla. Improvisación, improvisación. Avanza a todo el ejército de pirota. Sardinilla. Avanza al ejército, Seleucidas. Yo voy comentando mientras tú me miras. Por favor, me compruebas que el de pirota sea Sardinilla. Creo que sí. Dame un segundito. Tengo que buscar el mensaje. Como veis, se abre lo que es la talentina, la caballería talentina, escaramuzadora. Y parece que ya quiere, quiere, creo que va a cargar. Sí, está como... Agugus, Epiro. Vale, vale, pues justamente al fin. Sardinilla, Seleucida. Vale, 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 vale. Pues nada, tenemos ahí, como ves, ese combate de proyectil entre la talentina y los escaramuzadores de el Seleucida. El epilota es Agugus. Agugus, Epiro, efectivamente. Sardinilla, Seleucida. Ha perdido ya alguna. Seleucida. Y también el Seleucida. Ha perdido incluso más el talentino, ¿eh? Lo he anotado por si acaso que nuestra mente se disipa en el fragor de la batalla. El epilota Agugus. Eso es, eso. Por ahí lanzando a jabalina. A los escaramuzadores a caballo que están protegidos por unos tureóforos, unos lanceros con tureo. De momento el epilota Agugus. Vamos a ver los ejércitos, ¿no? Que no lo hemos visto bien. Vamos a ver lo que lleva. El epilota lleva dos honderos. Tres. Tenemos en el flanco izquierdo de espadachines, itálicos mercenarios, ultra de guerreros mercenarios, sarnistas, hoplitas de la milicia. Tres. Tres de hoplitas de la milicia. A mí no me gusta eso. Piqueros. Tres. Tenemos mucha caballería por parte del epilota. Tenemos caballería real en Ica. Dos. Una del general y dos de tesalia. Y otra más de sarnistas en el flanco. Vamos a ver el ejército seleucida así rápidamente. Es escaramuzadores a caballo. Una en el flanco derecho de la perspectiva seleucida. Lanceros con tureo. Caballería Meda. Dos. Tenemos también proyectil honderos orientales. Una, dos. Tres. Coríjeme si me equivoco. Vale. Tres. Espadachines con coraza. Una. Piqueros con coraza. Una. Tres de espadachines con coraza. Y cuatro de espadachines con coraza. Y dos de piqueros con coraza. Una en un flanco y otra en otro. Es cataflato helénico de general. Tenemos montañeses ahí apoyando. En la retaguardia caballería Meda. Dos. Más. Porque creo que había una más, ¿no? En la derecha. Sí. No, de hecho hay dos. Sí. Dos derechas, dos izquierdas. Flanco, flanco. Lanceros con tureo, otra. En flanco. Dos y dos. Vale. No me disgusta el ejército seleucida. A mí me gusta más el seleucida. A mí me gusta más el seleucida. Ah, pues a mí el epirota. Así hay diferentes opiniones. Es que, bueno, también el epirota mucha caballería. Se la está jugando con tanta caballería. Y mucho proyectil también. Cuidado, cuidado el proyectil ese que avanza. Hay que ver que ha rodeado el epirota, aunque está muy lejos. Está muy lejos de llegar. Pero con tanta caballería de choque, yo creo que podría intentar un... Es superior el proyectil, ¿eh? Avanza en la cantería de Mele. Es superior el proyectil ese leucida. Son honderos orientales que son un poquito mejores que los de Leva. También valen bastante más. Y son más. También hay que decir que son más. Ah, no, no, no. No son más. Son tres, pero muy extendidos, ¿eh? No son más. Cuidado, cuidado con la Meda. Ve lo que quiere hacer ese leucida, ¿eh? Bien. Avanza con los piqueros rápidamente. Ahora sí, la caballería epirota parece que quiere cerrar un poco el círculo. O sea, avanza. Todavía no ha llegado, evidentemente. Y va la Mele, va la Mele directamente el epirota, ¿eh? Muy ofensivo el epirota. Me gusta, me gusta el epirota, ¿eh? Avanza, pero con los piqueros sin bajar las picas. Ha cargado cuerpo a cuerpo. Y ahora la baja, supongo. Pues, mal. Vale, la baja, la baja ya. Bueno, bien, bien, bien. O no la ha bajado. Espérate, espérate. En la otra forma en escudo, en muro de escudos. Sí. Es algo raro, ¿eh? No ha cargado, ¿no? No, el flancio ya no respondió a la cara. Cuidado con la Meda en flanco derecho y flanco izquierdo, ¿eh? Que está rodeando y está cargando. Ha cargado a la Tesalia y tiene superioridad a la Meda, ¿eh? Ahora mismo. No se mueve la Tesalia en el retaguardia, ¿eh? No, ahí, mal, mal, mal. Cuidado, flanco izquierdo, que la Helénica está... Hay choques de caballería ahora a por flancos. Vale, más la microgestión por parte de esa línea aquí con la Meda en el flanco izquierdo. Y carga también la Helénica. Carga mejor la... Ha cargado... Esto puede ser determinante, ¿eh? Pues la Tesalia se está comiendo la Meda en el flanco derecho, ¿eh? Sí. Y cuidado, tiene más carga la Tesalia. Y la... Cuidado detrás. Cuidado a la Helénica. Madre mía, el daño que le está... Perdón. Le está haciendo la retaguardia, ¿eh? Con la Tarentina. Y le pilla al Proyectil, ¿eh? Le pilla al Proyectil también con la Tarentina. Le pirota. Buah, está cogiendo una ventaja brutal, ¿eh? Le pirota ya, ¿eh? También ha cargado al Montañese, se ha cargado al Montañese, se ha cargado también al Caldero. Es que arriesgarse a sacar tanta caballería también hace que... Que tenga la superioridad una vez que entra en combate a Melec con la Infantería. Fíjate la retaguardia. Fíjate la retaguardia que prácticamente solo puede oponerse con el general, ¿eh? Son catafractos, son lentos. Son apabullantes, pero son solo catafractos. Y cuidado, el general, lo que había en la América, ¿eh? Del le pirota, que está ahí contra el Montañese. Pero bueno, le está apoyando una de Sarnitas y le está apoyando también el Proyectil le pirota. Sí, yo creo que debería retirarlo y recolocarse con ese general. Algunos fallitos por parte del le pirota también, ¿eh? Que se ha quedado parado aquí contra unos hot touréóforos con la Tesalia en el franco. El pirota ahora se deja pillar el Proyectil con ese caballería Meda, que va a hacer daño. Pero tiene mucha ventaja ya el le pirota, ¿eh? Sí, no, el le pirota ya tiene... Ha perdido toda la caballería el... El Seluzia, exceptuando al general. El general lo tiene entero. Lo tiene entero. Y encima lo tiene rodeado. Pero ya no tiene infantería para apoyarse. Lo tiene completamente rodeado. Muy mal con los piqueros, muy lento el Seluzia. Aunque, curiosamente, le ha dado la vuelta. Sí. Ah, no, no le ha dado la vuelta, perdón. Dado la vuelta estaba yo, que se me va la cabeza. No le ha dado la vuelta. Creía que le había dado la vuelta, pero no. Que está escupiendo, está haciendo la escupida. Ahora no, ahora ha forzado para adelante Sardinilla. En este caso, con su ejército, Seluzia, con sus piqueros, con coraza. Totalmente rodeado, en general, esos catapractos helénicos. No tienen mucho que hacer ahí. Ahora lo quieren mantener en el combate para, con esos piqueros, bajarlo rápidamente. Me parece interesante. Fíjate la callada helénica del pilota, cuidado con eso. Tiene una Etesalia olvidada a Gubus, allí en el quinto carajo. Pero bueno, es que no tiene unidades ya. Fíjate, todo naranja. Vemos el mapa naranja. Eso significa que Piro estaría orgulloso. Sí, una victoria que no es pírrica, por fin. Vamos a ver qué pasa. Todavía no... Aunque bueno, nada más que tenemos que ver el equilibrio de poder. Está totalmente... A ver, también está dando por detrás a los piqueros con esos honderos. Cuidado que todavía incluso le queda a Talentina con Proyectil y está... Y está matando a Catafractos con esa Talentina, ¿eh? Que bueno, se deja pillar. Lo ha pillado, pero bueno, el Catafractos... Yo creo que le interesa que le pille, porque... Lo retiene. Quiere matar a ese general. Claro, lo retiene. Claro, lo quiere retener. Yo creo que le interesa. No es una mala jugada, también. Muy lentito he visto al Seleucidad. Y una vez que le mate ya al general, ya se acabó la batalla para el Seleucidad. Definitivamente. También bastante errores... Si es que algo puede hacer. Bastante errores de microgestión por parte del... Del Pirot, te he visto en caballería y demás. Sí, sí, no. De ambos. Pero estuvo rápido a la hora de disponer la Talentina a la espalda y de expropiar el Proyectil. Y mucho más ofensivo, en este caso, a Gubus. Me ha gustado el tema de meter los piqueros sin bajar la pica corriendo, como si fueran tropas de melea y al choque, como si fueran tropas de choque casi, y después bajarle la pica en la cara. Yo creo que nos perdimos algo ahí en el combate de infantería. Porque fue también con unos hoplitas o con unos... ¿Con qué fue? Hoplitas de la milicia. 3, si me equivoco. Para bloquear. Yo creo que pretendía cargar primero con los hoplitas de la milicia y se hizo un lío ahí con la microgestión. Que de hecho, en la retaguardia, donde está la caballería Meda, la poca que le queda ahí los Tureóforos, le queda una de hoplitas de milicia. Con 58, hombre, ahora mismo. Bueno, la estrategia esa de combinar hoplitas de la milicia con piqueros, la habíamos visto ya en varios jugadores, en la que el hoplita de la milicia se lleva el daño y después el piquero aparece por detrás. A mí personalmente no me atrae esa táctica, me parece una táctica al todo o nada. A mí tampoco, a mí tampoco. Me parece un poco al todo o nada. Ahí se le va el centro, bueno, lo que le queda de centro, al Seleucida, y es una victoria clara del Epirota, una victoria contundente de Agugus con Epiro, que ha manejado mejor esa caballería, ha sido mucho más ofensivo. Ha tenido algunos errores de microgestión, pero me parece que ha sido superior en esta batalla y merecida victoria de Agugus en este caso. Sí, para los dos. Y nada, victoria costosa dice ahí de Epiro, pero bueno, yo creo que ha sido una victoria bastante... ¡Espirrica, eh! ¡Fue victoria espirrica! Claro, o sea, si no hay tan... creo que mil o así, no sé cuál es la ventaja exacta para una espirrica, pero ya te digo que lo de espirrica poca, poco. Por ahí tenemos a Agugus con Epiro, 2440 hombres desplegados. 1.357 pérdidas y de víctimas en unas 1.940. La Tesalia ha sido fundamental. Y la Tarentina, ¿eh? Cuidado con la Tarentina, ¿eh? Cuidado con esa Tarentina. Esos piqueros también han matado muchísimo. La Tarentina pilló el proyectil enterito. Se lo pilló. Los piqueros muy bien usados. O sea, no solo que sean muy bien usados. Yo creo que más que bien usados los piqueros es que se ha defendido muy mal en este caso. Sardinilla. Él se lucida. Se lucida Sardinilla con 2.520 hombres desplegados, pérdidas 1.999 y de víctimas 1.335. Bueno, hay batallas más descompensadas que estas. Tampoco ha sido tan descompensada. Pero muy mal la Meda. La Meda no le ha servido. Excepto una, ¿eh? Excepto una que sí se hizo el agosto. Pero lo demás muy... Curioso que con los piqueros haya matado tanto, ¿eh? Mira, esos piqueros con corazas. Lo curioso también es que los guerreros amnitas hicieran tan pocas bajas, ¿eh? Porque no han entrado en combate. Los tenía muy en el flanco y yo creo que lo estuvo moviendo demasiado. Claro. No lo aprovechó del todo. Su combate fue la caballería. El epirota, su combate fue la caballería. A ver, se lo jugaba todo a caballería. Era su grueso del ejército. Mira cuántas unidades trae. 4 y 4. Bueno, pues victoria contundente de Agus en este caso con Epiro y Sardinilla con Seleucidas. Nos vemos en próximos torneos. Esperamos verte por aquí. Y Agus nos vemos en la segunda gálica. Vamos a borrar repetición como siempre y vamos a leer un poquito los comentarios. Ahora os comento alguna novedad. A ver qué decís por ahí. Saludos, Josema. Saludos, ¿quién es el otro que ha entrado? Guti. OCB Ruso, buenas. Dice por ahí OCB que también ex participante del torneo. Competitor. El piloto ha hecho algo muy parecido a mí, pero creo que se está manteniendo de momento muy estático. Bueno, supongo que te lo dices por el principio, pero vamos, después el agresivo ha sido el epirota en todo caso. En qué opinión, con tanta caballería hay que tener un poco más de movimiento. Pues después se ha movido. Lo ha hecho de puta madre en verdad. Dice después GG. Bastante bien el epirota y bastante regular el Seleucida. Dice por ahí Guti Jara. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y bueno, quería deciros, vamos a ir con la siguiente batalla ya, pero quería deciros que hoy a las 6 tenemos sorteo de facciones de la segunda ronda temática, de la Gálica. La segunda Gálica, ¿vale? Voy a estar yo, no sé quién me va a acompañar, según disponibilidad de los organizadores, pero voy a estar yo en directo sorteando las facciones de la segunda Gálica, ¿vale? Para que lo sepáis y estéis atentos que va a ser en Twitch. Va a ser aquí en Twitch. Y bueno, estos vídeos ya sabéis que después se suben a YouTube. Seguramente nos la metan doblada con el tema de Twitch y YouTube. Pero bueno, da igual. Primero Twitch, que ahora mismo es lo que nos conviene en directos. Y después YouTube. Todo se resube. Y bueno, Heraclio, vamos a ir con la segunda batalla de esta repetición, ¿no? De esta retransmisión de repeticiones de batallas del torneo escutario de España, ronda primera helénica. Y si no me equivoco, vamos a ir con el 21, 21. Vamos a ir con Kindred Deva versus Epiro, ¿vale? En este caso, Epiro. Es que me confundí ahí por cómo sale. Epiro, Atenas. Digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Epiro es el nombre. Claro, sí, sí, lo sé, lo sé. Pero no he caído en el momento, ha sido como un lasso mental. Y Deva, Siracusa. Epiro con Atenas. Quédate con la copla por si a mí se me olvida, ¿vale? Epiro con Atenas. Epiro, Atenas. Kindred Deva. Tengo poca memoria en corto, pero sin embargo, en largo tengo memoria fotográfica. Curioso lo que hace la mente de un viejo. Kindred Deva, Siracusa. Pues vamos allá, ¿vale? Tres, dos, uno. Vamos allá. Listo. Recuérdame, lo que ya se me ha olvidado. Epiro, Atenas. Epiro, Atenas. Y Deva, Siracusa. De acuerdo. Pues por lo pronto no me gusta el ejército de Siracusa. Por lo que veo, ¿eh? Me parece cortito. Vamos a ver. Sí, yo no sé cuántos estandartes vi, pero vi pocos estandartes. Sí, hay pocos estandartes ahí en Siracusa. Voy a ver. Vamos a ver primero Siracusa, ¿vale? Honderos, ya que me pilla aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco honderos de Leva. Tenemos por ahí... Ah, aquí yo... Hoplitas con coraza. Cinco. Cinco, no. Cuatro, 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 cuatro. Que ya ni veo bien. Eh, guerreros mercenarios sanitas soportando el flanco izquierdo. Dos de cabellos mercenarios de campaña. Ahora entiendo. Vale 1.290. Ahora entiendo por qué tan pocas unidades. Lancero Ipeu tiene una cabellera muy buena. Lanceros con Tureo, una en el flanco. Tenemos más guerreros mercenarios sanitas en el flanco derecho. Dos de Itálica. Esta cabellera es bastante... Yo la combinaría, ¿eh? Una de Itálica y otra de campaña. Pero bueno, él ha puesto un flanco más débil, ¿eh? Bastante más débil. La Itálica no es tan buena, evidentemente, como la campaña. Lanceros con Tureo también. Ah, pero yo creo que sacó menos estandartes el ateniense que el Siracusa, ¿eh? ¿Sí? Vamos a verlo ahora. Sí, 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 sí. Ahora no se puede ver porque está oculto en el bosque, pero... Vale. Lancero Ipeu de general. Cabellera de ciudadanos. Yo conté que el ateniense sacó 15. 15 estandartes. Yo no lo he contado. No me ha dado tiempo. Ahora lo vemos. Bueno, vemos por ahí cómo avanza hacia el bosque. No sabemos si va a planificar el bosque. O sea, si se va a defender en el bosque. Si va a escaramucear desde el bosque. En este caso, el ateniense, que tiene mucho rojo. Yo te digo que el... Rugión. Que Deba está adelantando demasiado a los proyectiles también. Y esos soplitas no lanzan jabalina. O sea que... Pues sí. Está adelantando mucho, pero no lo aprovecha para nada el ateniense. Que se mantiene en los flancos con la caballería, ¿eh? Tampoco tiene la caballería muy cerca y no... Cuidado, ¿eh? Le quiere contestar con la campaña a la de ciudadanos. Si la pilla, la retroza. Pero tiene talentina. Tiene una. Tiene dos. Sí, pero también va hacia el bosque. Le cubre el bosque también. Sí. A ver qué pasa. Se le viene la otra a Tarantina. Si no me equivoco, la de campaña tenía una jabalina, un tiro de jabalina o dos incluso. Tiene ya dos, creo. Tiene dos. Vale, vale. Vamos a verlo. Si la lanza, lo lanza. Uno. Sí. Y se la come. Se la está comiendo. Hostia. Ya la ha perdido a la de ciudadanos. Y a la otra también. La de Tarantina también. Madre mía. La de Tarantina cae al instante, de hecho. Acaba de regalar dos caballerías en la ateniense. Es que la de Tarantina ya no sale de ahí. Y la tercera. Muy lento. Y la tercera. Cuidado, general. No, esa sí huye. Cuidado, que le está matando a alguna vez, general. Cuidado, que son Ipeus. Y tiene la de Ipeus parada. Completamente. ¿Qué está haciendo el ateniense? Está ciego. Acaba de regalar. Acaba de regalar la batalla, prácticamente. Le ha regalado la batalla, pero cuidado con la... Porque las dos de Tarantina eran lo que más le iban a molestar a la caballería de campaña. Cuidado con esos Ipeus. Yo lo quitaría de ahí ahora mismo. El Siracusano, me refiero. Cuidado con esa Tarantina. ¿Qué carga la Tarantina? Carga. Ah, no, vale, vale, vale. Dispara. No le conviene tener ahí al general. No, no. Y a los lanceros contureos lanzando jabalinas tampoco, porque la batalla ya está decidida. Está haciendo bajas amigas, simplemente. ¿Dónde está el lancero contureo? Ahí, los tiene detrás, en el bosque. Ah. No lo había visto. Le está haciendo lluvia dorada. Vale, vale, vale. Lluvia dorada. De hecho, está haciendo... Exacto lo que tú dices. Está haciendo un potekín. ¡Fuego, amigo! Ah, potekín. ¡Echame tu potekín! ¡Echame tu fuego, amigo! Está echando su fuego, amigo. Cuidado con esos turibáforos atenienses. Que van buscando Greña. Pero ya te digo, yo creo que aquí ha decidido bastante a perder. A menos que cometa la torpeza de perder también la campaña del Siracusano, ¿eh? Que entonces... Cuidado que... Sí, sí, sí. Porque la campaña es... Es vital, ¿eh? Es cara, ¿eh? 1.200. Es vital. Son 1.290. Y carga directamente contra unos lanceros con Tureo. No sé... No, no cargue ahí, hombre. No sé cuál es la estrategia. Y con unos lanceros con Tureo a rango para dispararte. No, no conviene. De hecho, le conviene meter los lanceros con Tureo cuerpo a cuerpo. Está perdiendo, está perdiendo mucho, ¿eh? Está perdiendo mucho, 50. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. El Siracusano... Yo me hubiese metido con esos lanceros con Tureo cuerpo a cuerpo, por lo menos. Fíjate que podría rodear, que seguramente lo pilla, pero se ve... Está perdiendo la unidad entera. Y viene a cargar con el general, o sea... Vale, vale, se retira. Pero esa campaña la pierde. Cuidado, cuidado, lo IPEU. Cuidado, lo IPEU hacia... Cuidado... Sí, sí, cuidado con el proyectil. Y no hay jabalina, ¿eh? Pues detrás hay una hoplita que puede perfectamente barrérsela. Nada, nada, nada. Le pilla, le pilla. Se da la vuelta, pero le pilla. Le pilla, no, no, le pilla, ¿eh? Uy, sí. Pero ha metido la hoplita. No, una la pierde, ¿eh? Por moral. Jugadores lentos y mirados gestionamos, ¿eh? Sí, sí. Y cuidado aquí, ¿eh? Lo que ganó uno lo pierde ahora, ¿eh? Sacrificándose contra los Tureos, ¿eh? El sacrificio contra los Tureos. Sacrificio totalmente inútil que está haciendo aquí en el flanco izquierdo. Y ahora con el general. Cargó con el general, que tiene 59 IPEU. Como pierde el general. Y contra Tureos, que estaban formados en cuadrados, ¿eh? Que estaban formados en cuadrados. Y ya sabéis lo que resiste contra caballería. Son unidades muy poderosas, muy tanqueadoras. Porque no cualquier unidad, pero ya contra caballería no tiene fin eso. Cuidado que con los hoplitas no sé qué hace. Ha salido. Ha salido de la formación. Ah, vuelve a la formación. La pone en falange, ¿vale? O sea, pretende quedarse totalmente estático. No me gusta nada como está jugando el Siracusano ahora, ¿eh? Me ha gustado como ha iniciado antes. Muy estático la infantería. Sí, pero no retira en general. ¿Qué quiere perderlo ya? ¿Quiere perderlo? ¿Quiere perderlo ya? ¿El deteniense? ¿Quiere perder la batalla? ¿Quiere perder la batalla, parece? Teniendo en cuenta que la infantería es toda, creo que casi, sí, toda, exactamente, exceptuando la infantería proyectil, toda la infantería es disciplinada, ¿eh? Pero vamos, es un choque, un golpe a la moral impresionante como pierde ahí el general. De hecho, lo va a perder si lo sigue poniendo. El 37, o sea, ya la probabilidad de perder el general a cada hombre que muere es mayor. Aquí sí lo ha hecho bien, contra sus turióferos, que se los va a venir tirando ya, pero bueno, vienen ahí para chistir con coraza. Y le va, le va, ¡oh! Es que los turióferos tampoco, quiero decir, vale, mira, ya está perdiendo el general. Pierde, pierde el general, pierde el general, ¿eh? Por favor. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Y pierde todo el proyectil también, porque no está estirado, no tiene el proyectil estirado. Errores. ¿Y qué hace con la coraza? Ya lo he perdido, ya lo he perdido. Bueno, ahí está, de pantalla. General muerto. General muerto. Lo curioso... Eh, le pilla el proyectil, ¿eh? Parece que le pilla el proyectil por el franco derecho. Sí, sí, se lo pilla, realmente. Si la tiene muy lejos también el... Es que el ateniense... Ah, se retira. O sea, tienes la ventaja y te retiras. Bueno, tenía dos espadas de chines con coraza también en el bosque. Sí, pero muy, muy atrás, ¿eh? Muy adelantado también el proyectil, no sé qué quieren conseguir con eso. Literamente, sacrificó. Una de Ipeus que valen mil... ¿Mil cien? ¿Mil? ¿Mil cincuenta o...? Más una caballería de campaña que vale mil doscientos para cargarse a dos contureos? No conviene, pero... Me parece que es un gasto innecesario. Bueno, dos contureos, una de Tarentina y otra de Ciudadanos, ¿eh? Recordemos también eso. De la teniense han caído también, ¿eh? Pero ha sacrificado una de campaña, la otra la ha dejado a la mitad y el general la ha sacrificado también una de Ipeus. Contra unos contureos que eran totalmente innecesarios. Pero ten en cuenta, mira, de infantería gana, ahora mismo aplastante, ganaría el... Bueno, el ateniense. El ateniense. Pero, pero, tiene la batalla verdaderamente el siracusano en la palma de la mano, aún perdiendo el general, ¿eh? Pero es la caballería de campaña, la otra, le quedan 43. Tú fíjate dónde está el proyectil. El proyectil te lo está regalando. Es un motel de carretera, ¿vale? Con un cartel abierto. Sí, principal general. Se fue a la calle esta noche, ¿vale? Y no entra el campeón de la camisa. Oye, gratis esta noche el general. No entra ese general. Ahora, lo que tiene que hacer es cargar con su infantería el ateniense y coger el general, matar al proyectil y cargar por la espalda. Y está hecha la batalla. Fíjate. Está hecha. Hasta cargando lo hace mal, mira, mira. Porque mira, mira, mira. Ya está perdiendo un mercenario itálica también. ¿Dónde me dice? En el flanco derecho. Perdió una de mercenaria itálica. Ya no la ves. Vale, vale, vale. Ya la he perdido. Sí. Ahora la ves. La retira. O sea, ahora ese general, el único inconveniente que tiene a cargar a los... No carga a mí. La mercenaria itálica. Pero que lo meta ya, tío. La itálica, por cierto, le ha huido... Lo mete, lo mete, lo mete. Sí, sí, claro que lo mete. Pero la itálica la huido con 48 hombres, ¿eh? Con el... Heráquio, escúchame. Que ha perdido la itálica con 48 hombres. Sí, 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 sí. Porque la ha metido cuerpo a cuerpo. ¿Quién ha visto? Bueno, por ahí cargando a esos proyectiles. A ver, también hay que tener en cuenta que son mercenarios y no tiene al general ya. Entonces la moral es enresente. La moral es muy... Exacto. Sobre todo cuando son tropas mercenarios. Pero esa... Mira, es que también tiene la talentina... La talentina ateniense detrás y no pilla el proyectil del chiracusano. Es que no tiene ganas de trabajar. Muy pobre la microgestión por parte de ambos, ¿eh? Exacto. Por parte de ambos, ¿eh? No solo por el... Pero el chiracusano... O sea, en este caso... O sea, en este caso el ateniense... O sea, Epiro... Le está dando la vuelta, pero... Yo... Pero muy pobre por parte de ambos. Aún así. Porque está perdiendo una caballería mercenaria itálica. Combate cuerpo a cuerpo contra unos espadrachines con coraza. Y pues en el flanco izquierdo... Tiene una pelota de unidades ahí sin más. Ahí está. Ahí está la pelotilla. Los honderos ya se le van todos. Ahí los escupitajos, bueno. Los escupitajos, bueno. A escupirnos los escudos. A ver quién... A ver quién saca más moca hereda ahí. Bueno, cuidado esa caballería de Ciudadanos. Vamos a ponernos un poquito serios. Aunque la batalla no parezca muy seria. La caballería de campaña está siendo sacrificada de nuevo. Ahí está el sacrificio. Le gusta sacrificarse al chiracusano, ¿eh? Sí, no. A lo mejor... A lo mejor estamos con... Con una batalla de Mesoamérica, ¿no? Sí, o incluso una batalla... Una batalla de la Termópila. A que los griegos puedan pasar... Están haciendo un sacrificio a Flathok, el dios de la lluvia. Flathok, flatulencia es lo que da moverse así. No quiero ser tampoco tan mordaz, pero es que, de verdad... Vaya batallita, ¿eh? General Ateniense por la espalda ahora. Carraquita buena. Vaya batallita. Yo creo que el Ateniense le dejó el ordenador a su hermano. Porque acaba de meter un cambio de microgestión brutal, ¿eh? También. Bueno. Y cuidado, que el chiracusano se va, ¿eh? El chiracusano se va. Pierde... Madre mía, madre mía. ¿Cómo regalar unas campañas? ¿Cómo regalar todo el ejército? ¿Cómo regalar todo? ¿Cómo regalar todo? Regaló todo. Y cómo el Ateniense ahora mismo jactándose de lo mal que ha jugado también. Porque hay que decirlo. Ha jugado muy mal también el Ateniense. Diciendo, joder, es que no me ha hecho falta más que combatir ahí y quedarme quieto. Porque es que prácticamente es lo que ha hecho el Ateniense. Una batalla surrealista, ¿eh? Se pudo fumar un cigarrito. Tranquilito. Ahí tenemos Gindres Deva con Siracusa. ¿Qué decide la batalla? Un desastre, ¿vale? Yo lo veo un desastre. Que evidentemente se respeta todas las maneras de jugar en este torneo y en toda nuestra comunidad, evidentemente, pero hay que decir las cosas como son. El buenismo aquí no tiene cabida. Y vamos a criticar siempre que se pueda. Decir lo bueno y decir lo malo. Y la verdad, una batalla bastante deficiente por parte de ambos jugadores. Gindres Deva con Siracusa, 2.280 hombres desplegados. Perdió 1.512 de víctimas en 1.083. Por otro lado tenemos por ahí a Epiro. 2.360 hombres, 1.103 pérdidas y de víctimas en 1.494. Bueno, mira el IPU del Vinal General de la Demencia. Sí, sí, sí. No, a ver, normal. Pillo todo el proyectible. Puedo cargarlo por la espalda a esa pelota. Podría haber pillado el doble, podría haberse hecho 700 bajas. No, yo con ese general me hubiese hecho 500 bajas viendo la partida. Bueno, y te quedas corto. Y me quedo corto. Bueno, batalla de primera ronda, batalla de primera helénica. Se me quedo sin palabras, es que me quedo sin palabras una batalla así. Pero bueno, Gindres Deva con Siracusa y Epiro con Atenas. Gindres Deva, esperamos verte en próximos torneos. Y sobre todo que mejores, porque te va a hacer falta. Y Epiro, nos vemos en la segunda gálica. Y también eso, que mejores. Un condero, yo a Gindres. Que no supo aprovechar. No, no, no aprovechó nada la batalla, básicamente. Y bueno, batalla para enmarcar dentro de las batallas, pues, especiales. Una batalla bastante especial. Bueno, vamos a ver, vamos a ver por ahí comentarios. Por ahí, buenas gente, dice Alberto Soto. Hoy el día promete sangre, ya queda menos para esos bárbaros, dice Guti, Jara. Sueti, lesbian. Joder, vaya nombre. Vamos, escutari. Que gana Guti, dice la mente de un viejo, pero pensaba tu cursor y a mi cursor, no sé quién está más para allá de los dos. Está atorillado. Eso dice José Berluso. Está atorillado cuando no se movía, ni tan movía, mira atrás, mira, mira, mira. No sé ni a qué se refiere, supongo que al principio, ¿no? La comusión que ha habido ahí. Sí, no. Guti Jara dice, vaya aliada de Siracusa. Regaló su mejor baza para ganar, me dolió ver morir a esa caballería. Siracusa quiso perder la partida y la consiguió. A ver, es que prácticamente yo estoy de acuerdo con Guti Jara, ¿eh? Es que quiso perder la batalla, no hizo nada. Totalmente. Heraclius, si ganas a Gugus, prepárate, porque Vander se va a comer a Epiro, el que acaba de jugar. Pues sí. Bueno, bueno, no vendamos la piel del oso antes de cazarla, ¿eh? Que lo mismo Epiro en dos días hace así. A lo mejor está vacilando, se hace el débil, se hace el débil a Vander de Xulo, saca un spam de infantería y se lo come. ¿Entiendes? No es mala estrategia, ¿eh? Hombre, hacerse el débil es una victoria. Puede ser una victoria. Venga, vamos con la siguiente batalla de este torneo escutaris Hispania en ronda primera lénica. Pagano con Epiro, Pana con Macedonia. Vamos a ver la competición sin más dilación. 3, 2, 1, vamos Heraclio. Recuérdame las facciones. Recuérdame los contendientes. Joder. Vale, vale, Macedonia pagano, ¿no? Entiendo. Sí, creo que sí. Sí, Macedonia es pagano, creo que es pagano. Vale, pues vamos a ver el ejército de Pirota. Me parece a mí que no, ¿eh? Pagano, 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 pagano. Mírame, no, porfa. A ver, depende de cómo se muevan me doy cuenta. Me parece a mí que no, que Piro es pagano, ¿eh? Déjame un segundo. Lo tengo bien. Estoy casi seguro. Tengo que encontrarlo, simplemente. 3 de Talentín avanzando. Ana, Macedonia, Pagano y Piro. Exacto. Bueno. Pues nada, tenemos más ofensivo y muy paradito. Solo mueve la caída de escaramuzadores, en este caso la Macedonio, que lleva Tracia, si no me equivoco. 1, 2 de Tracia. Y bueno, tiene ventaja en escaramuzadores a caballo. En este caso, L, Pirota. Pagano, un jugador que sabemos que es bastante veterano, ganador de otros torneos, torneos y ligas. Y tenemos por ahí, moviéndose hacia el flanco derecho, a Pana con Macedonia, también. Pana que entró como reservista. Lo que viene a ser inscribirse como reservista y sustituir a un participante, ¿vale? Avanza con su ejército de... de Lenos, de Macedonios. Cuidado de esa Talentín, a ver qué pasa ahí con el flanco derecho. Desde la perspectiva, Epirota ha atrasado, en este caso... A ver, en combate de escaramuza, la victoria a priori para Epiro. Por número de unidades... Por número de unidades, totalmente. Y calidad, y calidad. Calidad, a ver, en el ataque cuerpo a cuerpo... Bueno, calidad es relativa. Que la Tracia por hace años, pero está en inferioridad. Ganaría totalmente la Talentina. También la armadura que lleva la Talentina lleva 60. Cuidado, la ha metido cuerpo a cuerpo. Ha querido meterla cuerpo a cuerpo, pero sin apoyo de nada. Bueno, un paso totalmente errado aquí de Macedonia. Ya vemos que se van a ir las tornas. Ha regalado la Tracia, ha regalado su caballería de escaramuza. Cuidado que viene... Caballería te sale por la espalda, ¿eh? O querrá meterla por la espalda. Claro, y lo ve, lo ve, lo ve, Pagano, lo ve Pagano. Que mueve la Talentina. Se quiere retirar de ahí. Y le sigue dando con Jabalina. Mirad qué movimiento con esos escaramuzares, con esa Talentina. Rápido. Cuidado que Papo ya no te sale, ¿eh? Viene la Talentina, ¿eh? Pero ya la pierde, ¿eh? Ya la pierde. No le da tiempo. Sí, es mercenario también, ¿eh? Tiene poca moral. No le da tiempo. No, no le da tiempo. No le da tiempo. Sí, se retira. Toma, Jabalina, que ya empiezan a caer las primeras unidades. Esa Tesalia prácticamente entera la Talentina, ¿eh? Bueno, no. Cuidado, una se ha sufrido alguna vajilla, pero bueno, no mucha. Avanza Macedonia. Avanza el ejército macedonio hacia el Lepidota. Sí, pero avanza ya muy condicionado, ¿eh? Haber perdido esas dos tropas y tener tocada ahora mismo la Tesalia. Le queda antes de Tesalia todavía, pero no tiene nada de escaramuzabre ya. Y bueno, Tesalia tiene... Ya está la merced de la caballería Talentina, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro y cinco de Tesalia tiene la pirota, ¿eh? 70 ya, prácticamente. 72. Cinco de Tesalia era el que tiene la pirota. Ni más ni menos. Uf, lo tiene muy complicado, ¿eh? Guerrero de Leva y Lirios delante, que no hemos visto el ejército. Onderos, cinco. Uf, es que esa Tesalia ya cae. Esa Tesalia ya cae, ¿eh, Cronos? Claro que cae. Si lo está haciendo mal, desde el principio. Es que tiene que llevarla con el grueso del ejército e intentar cubrirse con los Onderos y hacer que la pirota avance. ¿Para qué quieren los Tureos, si no te cubres con los Tureos, Ned Zanco? Ya, ya, totalmente. Totalmente. ¿Para qué quieren los Tureos? Mira, ni siquiera le he dado la vuelta ahora que están cerca. Le podría haber dado ya un jabalinazo a esa calle. Sí, sí, no. Pero el Pagano sabe que el jugador está abrumado y sigue picoteando. Sí, muy bien hecho. Y falla las jabalinas. Falla todas las jabalinas. Claro, porque se ha ido, ya no alcanza. Muy bien, por parte de Pagano. No tiene rango. Sí, sí, sí. Totalmente. Avanza el ejército Macedonio y también el Epirota que recoloca unidades. Adopta formaciones. Y parece que ya seguramente empiece ya el combate de proyectil. Bueno, ya creo que ha empezado, sí, por parte de Macedonio que está disparando antes. Cuidado que eso también puede dar ventaja al proyectil. Macedonio, que son más, ¿vale? Es superior porque son más. Pero ten en cuenta la ventaja de caballería que tiene el Epirota, ¿eh? Sí, sí, la ventaja es brutal. Yo me refiero en este caso a Lagondero. Yo sé que la ventaja es... Ahora mismo podría incluso asumir una carga frontal, comerse todo el proyectil y estaría bien, ¿eh? Chines con coraza. De hecho, tiene la sarnita para aguantar detrás. Los guerreros de Leva y Lirio son pataponadas, verdaderamente. Son de mal de mierda, pero... Y de general... Avance el Macedonio, ¿eh? Avance el Macedonio. El ejército macedonio de infantería no lo he mirado bien. Peltastarreal también y Peltastarreal. Pachines con coraza. Y Peltastarreal tiene dos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pachines con coraza, con contubreos a los lados y... Peltastarreales. Exacto, cuidado con eso, ¿eh? Sí, los Peltastarreales le pueden hacer un EU. Pero como esa caballería... Tarentina condiciona que reserve tropas... Cuidado, cuidado que le va a dar con la jabalina, si no retira, si no retira el Proyectil sería fallo de Pagano, ¿eh? ¿No retira Proyectil? Ahora no retira, pero tarde. Se ha arriesgado mucho. Pero es que no la ha cargado. Muy mal por parte del que no la ha cargado, ¿eh? Y se parla de grande. Yo le hubiera dado con el... Ahora sí. Uh, uh, cuidado, ¿eh? Cuidado eso. Ahí Pagano creo que se acaba de desorganizar el ejército, ¿eh? Sí, se ha desorganizado. Cuidado, cuidado. Carga, carga con la Tesalia. Ah, general, ¿eh? Cargale pilota con la Tesalia. Yo creo que aquí hubo un fallo. A la hora de... Sí, sí, ha habido un fallo por parte de Pagano. Hicó mal o algo y se le desorganizó el ejército, ¿eh? A veces cuando ves la batalla tan ganada puede... O los nervios pueden jugar también malas pasadas, ¿eh? Sí, no... También mal aquí que no va con la Talentina. Ahora, ahora se ha dado cuenta de pillar el Proyectil. Es que puede... Yo creo que es lo que digo, ¿eh? Que tú... Perdió la organización del ejército, se puso nervioso y ya fue a intentar recolocarse rápido, ¿eh? Tiene que ir con la Talentina por la retaguardia, ¿eh? Para pillar todo el Proyectil Macedonio. Y no, aparte lo tiene formado en una pelotita. Con una de Talentina se lo come enterito. Se va a cargar el general, el Pirota. Mira, el general Pirota contra el Macedonio. Ambas son las mismas unidades. Sí, pero ya el Macedonio está tocadito, ¿eh? Esto ya ha estado sentenciado, ¿eh? Nada más que tenemos que ver que en el flanco derecho ha ganado el Pirota, perdón. Y el Proyectil, pues, lo va a barrer rápidamente con esa Talentina. Aunque se está apoyando ahí uno a... Uh, la prestata real lo pone aquí, ¿no? La prestata real debería tenerlo. Pillo todo el Proyectil ya, ¿eh? Sí. Pillo todo el Proyectil. Muy tarde también está entrando. Ahora va a entrar con los Pachinicón Corazón en el flanco izquierdo. Mal. Incluso con la Tesalia, Pagano podría barrer más, ¿eh? De lo que está barriendo. Sí, no, yo ya te digo. Yo creo que Pagano tuvo mala suerte ahí con el ejército. No sé qué hizo. Se le fue seguramente la... Se nos dirá. Yo creo que sí, que se le fue. La mítica que se te van todas las tropas para todos los lados. La Talentina también la tiene errada allí, ¿eh? No sé por qué la tiene allí parada ahora. Porque podría estar barriendo por la retaguardia perfectamente y... Sí, aparte tiene una Tesalia también ahí en retaguardia. Sí. Esa es la que te decía yo. Las dos del centro también las puede mover más. Cuidado que va a intentar rodear con la Pachinicón Corazón en Macedonia. Pero no creo que tenga mucho que hacer porque tenemos guerreros de Lava y Lidio 2 para taponar. Bueno, ya ha perdido el general también. Ya pinta mal, ¿eh? Para el Macedonio. Lo lleva muy en el extremo derecho, ¿no? En el flanco derecho. Muy desprotegido. Entonces, el tiro lo rodeo y listo. Pero no sé por qué no mete con la Talentina. Podría... Podría decidir antes la batalla, ¿eh? En este caso, le pilota. Y viendo también algunos fallitos por parte de Pagano, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, sí. Total, total. Estoy viendo fallitos... Que puede cometer todo el mundo. Hasta el más gran jugador, ¿eh? Hasta el más veterano jugador. Sí, pero ya parece que la batalla está decidida, prácticamente. Aunque, como siempre digo, desde la barrera, todos los toros se traerían más fáciles. Tenemos por ahí carguita de Tesalia. Desde el sillón todos somos académicos. Y por la retaguardia también, a dos peltastas. Como mete, esa te sale, ¿eh? Es una maravilla de caballería. Es muy buena por 7.40, ¿eh? Una de las mejores caballerías del juego. Relación calidad-precio, siempre lo he dicho. Ha tirado el cable. Ha tirado el cable en este caso. El más veterano. A mí eso no me gusta, ¿eh? Innoble total, ¿eh? No nos gusta nada. A mí tampoco me gusta. Me parece totalmente innoble. Y me parece, de hecho, una falta de respeto al rival. En nuestros torneos siempre lo hemos dicho. Algunos dirán, bueno, da igual, si ya estás sentenciado. Bueno. Pero si tú estás jugando contra otro jugador en un torneo también. Porque no es una batalla en plan cachondeo entre colegas. Es un torneo serio, como el nuestro. Estrutaris Hispania. Lo último que piensa es tirar del cable. Pero bueno. Muy noble me ha parecido Pana, ¿eh? El lado que ha hecho Pana. De tirar ahí y dejar... Para que no pueda hacer más bajas Pagano. Muy noble. Sí, no, no. Me parece algo... Bueno, por ahí Pagano con Epiro. 2.400 hombres desplegados. 634 pérdidas. Muy pocas pérdidas. Ha jugado muy bien Pagano con algunos errores. Es que estas unidades no las podemos... O sea, estos números no los podemos tener en cuenta por eso. Porque tiró del cable. O sea, podían ser 2.000 víctimas, 1.000 pérdidas. Tranquilamente. Porque quedaba mucha batalla. Bueno, mucha no, pero quedaba batalla. Teniendo en cuenta que cuando ya te vas a retirar casi es cuando la más baja hace en estos ejércitos. Claro, claro. Efectivamente. Efectivamente. Pana con Macedonia. El tiracables desplegó 2.440 hombres. Perdió 1.513 de víctimas 1.594. Bueno, para. Pana, esperemos que si participa en otro torneo nuestro no haga eso otra vez porque hay una táctica súper innoble. Nosotros no nos regimos por esas tácticas de tirar del cable y dejar al oponente sin las bajas que merece, ¿vale? Y Pagano nos vemos en la segunda Gálica. Un placer para nosotros que estés ahí. Bueno, vamos a leer un poquito el comentario. Vamos a volar la batalla como siempre y vámonos a los comentarios. Nos queda una batalla solo de la primera ronda, de la helénica, ¿vale? A ver qué dicen por ahí. Bueno, no estáis hablando mucho ahora, ¿eh? No. La hora también es mala. Es verdad que la hora del directo también es mala. Recordad que hoy a las 6 tenemos sorteo de facciones, ¿vale? Sorteo de facciones de la segunda Gálica, ¿vale? Es que eso yo cuando jugaba estaba muy súper nervioso. Desde aquí me siento Napoleón, dice Oceberruso. Hombre, claro, eso de la barrera. Todos nos sentimos... Bueno, Napoleón sería un genocida. Yo me iría más por un general de verdad como Aníbal o el Gran Capitán. Tú ya lo sabes. Un genocida. Un genocida. Pero era una póliza total. De arriba sin jugar es más fácil decir que hizo cada uno mal. El tiracable. Yo es que estoy en clase. Grande Pagano. Desde luego, gran jugador. Suerte y lesbian. Vaya nombrecito que te has puesto. Sí, yo no lo iba... No lo pronunciaría, ¿eh? Porque pues puede... Puede aquí. Tienes que poner más de 18. Bueno, vamos con siguiente batalla. Última batalla jugada también de la primera Lénica. Que por cierto, también con un reservista que tuvimos que cambiar a Wolfos por Vico. Menos mal que tenemos reservistas porque somos previsores aquí en la organización. Gracias a Heraklio. Gracias a Van der Soto. Gracias a Quinto Terebelio. Gracias a Baek. Y gracias a mí que también soy organizador. Tenemos un... Estamos muy orgullosos de que en este torneo, en una ronda de 32 batallas entre 64 jugadores, el torneo más grande hasta la fecha que se ha hecho nunca en una comunidad hispana, hayamos logrado que no falle ni una puta batalla. Así lo digo porque me motivo yo solo y porque creo que debo transmitir a vosotros esa motivación y esa alegría de voluntad que tenemos de hacer el mejor torneo de una comunidad hispanohablante que se ha hecho nunca, ¿vale? Así lo decimos y así lo afirmamos. Sin vender la piel del oso antes de cazar. Lo que también lo hemos hecho, pero... Aquí están las pruebas. Solo hay que verlo. Bueno, tenemos ahí a Vico con Macedonia y Guerrero Astur con Masilia. Recuérdame ahora que ya sabes que mi cabeza vuela de un lado para otro porque siempre me guío por instinto. Soy un oso hambriento. Vico 21, Macedonia, Guerrero Astur. Vico en este caso. No diga Vico 21 porque ese es el nombre de ti. Lo importante es el nombre de... Vico. Vico 21. Vaya, tú di lo que tú quieras. Pero yo siempre lo nombro por ahí. Bueno, Vico Macedonia, Guerrero Astur, Masilia. De repetición. Vamos allá. Vamos allá. Ya estoy. Recuérdame, lo que ya se me ha olvidado. Vico Macedonia. Exacto. Y Guerrero Astur, Masilia. Que Vico en portugués no es un buen nombre, ¿eh? Dilo, dilo. ¿Qué significa? Bueno, significa felación. Ah, pues no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. No lo sabía. Pues mira, datos aquí. Datos galaicos. Tened en cuenta que un galaico, un portugués, prácticamente, pues desciende de... No, es que un Vico en gallego es un beso. Entonces tú, si vas a Portugal y dices, quiero un Vico... Un beso de rodillas, ¿no? No te estás diciendo, quiero un beso. Un beso con rodilleras. Un beso húmedo. Un beso húmedo. Un beso húmedo con rodilleras. Vale, tenemos por ahí el proyectil del Masiliano en este caso. Buen gato, dice Guti Jara. Me veo Astur. Cazadores mercenarios galos por ahí. Honderos celtas. Honderos celtas. Todavía me estoy riendo. Tenemos en el flanco izquierdo Lancero y Peus. Cabrilla de Ciudadanos. ¿Qué más tenemos por aquí? Liberto de Leva. Opritas Masilianos. Una. Madre, Liberto de Leva. Dos. Estadachines con coraza. Es que al moverse así me cuesta decirlo, ¿vale? Dos pritas Masilianos tenemos ya. Cuidado que son animadores. Se mueve lento el Masiliano, ¿eh? Lancero y Peus. Yo creo que está ponderando. Por cierto, Guerrero Astur ha participado, si no me equivoco, en casi todos nuestros torneos. Es un gran jugador, ¿eh? A Vico, pues es nuevo. No puedo decir lo mismo porque no lo conozco. Pachis con coraza por ahí. Uno, dos. Y Guerreros con hacha, ¿vale? Tenemos Guerreros con hacha. Tenemos pritas Masilianos. Tres, hasta tres, ¿eh? Y Guerreros con hacha. Me gusta mucho el ejército del Masiliano, ¿eh? Con bien de caballería, dos de Tarantina. Y tiene... Está usando el bosque a su favor, ¿eh? Con los cazadores de calos. Cuidado, vamos a ver el ejército Macedonio. Ahora, con esos sonderos. Tiene uno, dos, tres y cuatro. No sé si tiene algo más oculto por ahí porque no lo vemos completo, creo, el ejército Macedonio. Y yo creo que tampoco. Lancero con creaza. Porque se nos tiene muy poco. Marques. Uno, dos, tres. Piquero de Leva. Y el Tata Real. A mí lo de los Piqueros de Leva... Piquero no me gusta mucho. Pero encima Piquero de Leva me gusta menos. ¿Verdad? Con el proyectil a esa caballería de Tarantina, ¿eh? Cuidado, cuidado. No pierde, no pierde. Vale, no pierde ninguna. Mira, tiene ahí caballería de Ciudadanos y Cesalia. No, y compañeros. Compañeros y Ciudadanos. Está metiendo el bosque. Exacto. Pero bueno, ya la retira y se la manda para el centro. Quería, quería dar la sorpresita a Vico, ¿eh? Ha estado astuto ahí, pero al zorro... Al zorro no se le suele dar fácil, ¿eh? Un proyectil por la derecha. Por el franco derecho. Sí, desde la perspectiva macedonia, una más de proyectil. Desde la perspectiva macedonia, sí. O sea, tiene cinco, ¿vale? Sí, tiene cinco. No, no, no. Sí, tiene cinco. Tiene cuatro. Dos, tres, cuatro. Sí, tiene cuatro. A menos que tenga algo escondido más, tiene cuatro. Super estirados, pero cuatro. Ahora es la moda, estirarlo. Bueno, la moda ahí porque es lo que dispara mejor, ¿no? Hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Cuidado con esos lanceros con Tureo que se van a comer a la caballería Tarantina. Cuidado, chao, chao, chao. Super doradas. Malch. Muy malch. Setenta. Perdido diez. Pero mira, ¿eh? Que no mueve la caballería el macedonio. La tiene ahí con un caramelito. Yo me la ventilaría. Y no aprovechó bien el masiliano. No, el masiliano no ha aprovechado bien. Ole, jabalinaso ahí. Pero bueno, es la caballería de Ciudadanos. Bueno, se miran las caras ambos ejércitos. Si hay combate un poco de caballería de escaramuceo. Ahora, cuidado que ya están disponibles. No es que se mire las caras también. El proyectil se dispara. Y los cazadores pues no lo ven. Yo creo que no. No, de hecho están ocultos totalmente los cazadores. Que solo tiene una de cazadores si no me equivoco, ¿no? Cuidado los cazadores que están ahí haciendo pupitas esos bomberos. Y ocultos en el bosque. A ver, a ver, a ver qué hace. Yo me metería más por detrás que se está metiendo al alcance de los Tureóforos. No sé por qué hace eso en este caso el talentino, el masiliano. Yo me metería más por detrás. Y cuidado que carga con caballería de Ciudadanos. Mal, mal cargando. Eso es un... Está cargando en formación diamante. Sí, sí. ¿Y dónde va? ¿Que va a cargar contra el Iberto? No, no cargas. Ahora ya se retira. ¡Oh, pobre mía! ¡Chao! ¡Adiós! Cómo se la ha regalado. Cómo la ha regalado solo de Ciudadanos. Pero es que encima se queda ahí. Y en formación en rombo, ¿sabes? No, no siguió, ¿eh? Podía haberse la comida entera. Sí. Formación en diamante. Hombre, tampoco a lo mejor le conviene porque está detrás del Pachín con coraza, pero lo ha hecho bien él. Pero bueno, carga y después se retira. Pero no entiendo que no pique a la derecha, ¿eh? En el flanco derecho, de la perspectiva más iriana, no entiendo... Yo creo que falla la microgestión, ¿no? Es por no querer, sino por no poder. Sí, sí, exacto. Está claro que no es por no querer. Bueno, el Iberto de guerra avanza en el flanco. Quería cualquiera, ¿no? Quiero yo. Creo yo. Sí, un vico siempre se quiere. Claro, dice Ruso aparte que... No conozco a lo de en este caso, sino por el significado. Dice Ruso que ya sabe qué no decir si va a Portugal. Yo le digo que depende de la situación. Claro, depende de la situación. Donde estés. ¿Con quién vas? Ahora sabes cómo decirlo y cuándo debes decirlo. Bueno, vamos a dejarlo de mamadas, que por aquí en el flanco derecho de los ciudadanos está cayendo. Exacto. Pues yo lo diría, dice Gutihan. Yo también lo diría. Bueno, te vamos a ir a la mentira en el bosque derecho. Flanco derecho, huyendo un poco de esos ciudadanos. Sí, compañeros, vamos a ver aquí. Cuidado que el proyectil... No sé qué decirte. Bueno, le quedan dos, ¿no? Sí, el proyectil... Le quedan dos también. Dos y dos, ¿vale? Dos y dos. Dos para Masilia, dos para Macedonia. A ver si pica. A ver si pica más Guerrero Astur, que no creo que lo esté haciendo del todo bien con esas talentinas, ¿eh? Podría hacerlo mucho mejor. Podría sacarle mucha más chicha. Parece que es un jugador bastante experimentado, ¿eh? Exacto. Y lo conocemos bien a Guerrero Astur. Pero una batalla que tardan en entrada. Pero ahora parece que Macedonia dice que se quita la camiseta y dice, ¡a la mierda! A ver, yo creo que también la presión en este torneo hace que los jugadores muchas veces estén por debajo de su nivel real, ¿eh? Cuidado en el flanco de esos espadachines, esos guerreros con hacha, ¿eh? Esos guerreros con hacha van a dar buena cuenta de los turióforos. Y gana el que tiene la mente más fría y comete menos errores. Exacto. Siempre es el que comete menos y también la otra. Y mente fría, siempre. Mente fría y vico. Puede cometer un error, pero intentar... Hay que ir con el vico bien limpio a la batalla. Eso. Bueno, en el flanco derecho por ahí con la Tarantina dándole a esas ciudadanos. Cuidado que cargan ya, ¿eh? Cargan a ambos. Y el general también. Bien, bien, bien ahí, guerrero. Eso me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente. Le suman la carga del general. Cuidado que se ha colado con la ciudadana y que se cuerda con la ciudadana, ¿eh? Para buscar proyectos. Pero no, pero está pendiente con los guerreros, controlo y lanza, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Venga, lanza, lanza ya la jabalina. Muy bien por parte de Guerrero Astur aquí, ¿eh? Tanto como el general, que yo ya lo iría retirando del general y cargando a los pachines con brazos de la derecha. Quizá lo esté dejando demasiado ahí, ¿eh? Sí, no, yo creo que lo está dejando demasiado. Ahí es normal, ¿eh? Tiene que microgestionar muchas cosas y... En el flanco tiene ventaja, en el flanco izquierdo totalmente. Le pilló con los ciudadanos al final, ¿eh? Sí, lo he visto, lo he visto. Pero vamos, son 16. Son 16, no creo que se la baje ni siquiera, ¿eh? Pero no entiendo por qué tiene también parada... Ahí retira el general, ¿eh? Ahí retira el general. Yo creo que intentará deshacerse de esa caballería ciudadana. Y después rodeará y intentará pillar la infantería por detrás. Flanco izquierdo, masiliano. Se mueve la de Ciudadanos. Sí, Peus. Detrás está la Tarentina, que la ha pillado de compañero, ¿eh? La ha pillado al final. Viene con los turióforos. Pero tiene toda la ventaja también el flanco derecho, el masiliano, ¿eh? Y bueno, avanza también con los piqueros. A ver qué hace con los piqueros eso. Ah, Guerrero Astur está ahora bastante paralizado, ¿eh? Está moviendo la caballería ahí en la retoguardia. Y tiene una ventaja muy bruta, ¿eh? Tiene ventaja bruta. Sí, tiene una ventaja bastante brutal, sí. Aparte esos dos piqueros del macedonio que avanzan por la línea central, van los dos juntos hacia el mismo punto. No tiene mucho que hacer ahí con esos piqueros, ¿eh? No. No. La caballería Ciudadanos pierde contra los propios arqueros. Oteros, perdón. El palchico en plaza mirando la batalla. Mirando la batalla. Te digo que mirando la batalla porque totalmente quietos por parte de Guerrero Astur. Totalmente quietos y sin pelear. Ballitos de microgestión estamos viendo, ¿eh? Y el general también ahí quieto, que podría meterse para apoyar en la retaguardia. Que en la retaguardia hay todavía alguna unidad de... Vemos también como con los cazadores galos ya está buscando esas picas, ¿no? Que ya empiezan a caer. Exacto. Mirad aquí el... Y ya le pilla todo el proyectil con la caballería también. Tenemos en la retaguardia ahí con los turióforos aguantando a esa caballería de compañeros. También guerreros con hacha que están ganando. Apoyando con guerreros con turióforos y lanzos más irianos. Tenemos también caballería de Ciudadanos por la retaguardia más Tarentina. Mira, yo lo que no entiendo es porque va con las tres unidades a la misma. ¿Por qué no diversificas un poco, ¿sabes? Es lo que tú dices. No es que no lo entendamos, sino que no le da la microgestión. No le daría, supongo, ¿no? Yo creo que si quiere hacerlo... A ver, ya que seleccionas la tropa, no te cuesta nada darle click a la otra de honderos, ¿no? Digo yo, no sé. Totalmente. No sé, a ver, yo no estoy combatiendo. Al final después también hago cagados. No estás combatiendo, pero estás comentando. Tienes que comentar. Critica, era crítica. Vamos a ver por ahí. Yo ya lo veo bastante complicado, ¿eh? Para el macedaño. O sea, me digo los Ipeus contra los honderos. Está barriendo. Está limpiando la retaguardia. Macedaño está yendo a Bekir. Mira, ya por fin está buscando la retaguardia. Carga aquí al flanco derecho y ya tiene el flanco derecho ganado. No me toques lo fregado. No me pisen lo fregado. Herakli os está diciendo el macedonio. Pero es que ya está toquilado. Ah, los piqueros del centro también van a caer. Son piqueros de leva al final, ¿eh? Sí. Son muy flojitos. Son muy flojitos. Y están recibiendo projeción, ¿eh? Están recibiendo dos. Esta meta es flojera. Por ahí tenemos los prestastos reales. Cuidado los prestastos reales. ¿Qué haces? Tan se acabó. Tan se acabó. Pero muchas tropas paradas en el Guerrero Astur, ¿eh? Muchas. Se le ve un poquito oxidado. Sí, se le ve bastante oxidado. Pero se ve que también sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Eso se ve también. Se ve que sabe jugar, pero lento. Lo veo. Se ve que sabe lo que quiere, pero le falta práctica. Exacto. Esto se pierde, ¿eh? La práctica aquí se va perdiendo. Sí, sí, sí. No, no. Aquí estás un día sin jugar y ya se nota, ¿eh? Pues entonces yo cuando... Un día no, pero una semanita ya se nota. Entonces yo que no juego, es que no entreno. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos ahí en la reta guardia. Ya te explicará Gutiñara qué pasa cuando estás sin jugar mucho tiempo. Que me explique, que me explique. Miedo no hay. Un rey siempre va a su batalla. No porque yo sea rey. Soy líder, eso sí. Pero yo siempre juego por batallas. Pan blanco y con mucha miga. Un pan blanco y con mucha miga. Un crono blanco y con mucha miga. Dice el oracle, dice Gutiñara. Que te lo diga. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Que ya el ejército macedonio se va... Se va a eso. Se va al Pyro. Se va al Vico. Se va a por Vicos. Bueno, como aguanta los pentates. Y después ha sido un fan fact. En Galicia tenemos una heladería. Se llama Vicos Deseado. Que si lo traduces al portugués. No suena muy bien. Un galaico blanco y con mucha miga. Por ahí tenemos pentastas reales. Totalmente abrumados. No, ya, nada que hacer. Con esa formación en falaca que mete los britán masirianos. Y esos latigazos que mete el amo de los pentastas reales. El líder, dueño, rey, Basileus. Lo que sea en este caso. Y bueno, totalmente rodeado al ejército macedonio. Que lucha hasta el final. Así es como hay que tirar. Así es como hay que luchar. No tirar del cable. Nunca. Eh, no. Un aplauso, eh. Por parte del macedonio. Un aplauso que ha aguantado hasta el final. Sabiéndose derrotado. Pero así es como se lucha. Así es como lucha un verdadero soldado en Rome 2 Total War. Un verdadero guerrero. La esperanza es lo último que se pierde. Ajá. Los dientes se suelen perder antes. Vamos con Masilia con Guerrero Astur. Y Vico con Macedonia. 2.680 hombres desplegados. En este caso en Masilia han perdido 1.130. Y de víctimas 2.210. Macedonia, Vico. 2.400 hombres desplegados. Pérdida 2.225. Y de víctimas 1.091. Bueno, las pérdidas han sido... Las víctimas... La diferencia de víctimas... Reducidas. Sí. O sea... Víctimas reducidas. La diferencia enorme. Ahí es lo que iba. La diferencia... Catastrófica. En la mitad. Diferencia en la mitad, ¿sabes? Muy mal con la caballería en Macedonio. No, el doble más que la mitad. Diría muy bien el Masiliano, pero hemos visto muchos errores de microgestión, ¿eh? También muy paradita, pero es verdad que eso lo hacemos. Pero sabía lo que hace. Se le veía que sabe lo que hace. Que es un jugador con experiencia, sabe lo que quiere y... Y eso se ve en la baja siempre. Se sabe cómo conseguirlo, pero le cuesta por la microgestión, creo yo. Bueno, pues esta ha sido la última batalla de la ronda primera helénica. Ya sabéis que hoy a las 6 nos vemos la segunda... No nos vemos la segunda ronda helénica. Lo que... Perdón, gálica. Lo que vemos es el sorteo de facciones, ¿vale? Vale, ya sabéis qué facciones nos ha tocado. Y bueno, voy a leer un poco de comentarios y lo dejaremos por aquí. Son cuatro batallas, que son las que nos quedaban. ¿Qué dicen por ahí? Bueno, habla un poco del tema del vico. Dice por ahí, Gutiara, los nervios te la pueden liar. Se le ve oxidado, pero aún así bastante superior. Por don Pelayo Astur, dice por ahí, sueti lesbiana. Qué facción nos gustaría que tocara. Bueno, pues si queréis lo habláis ahora a las 6, cuando nos veremos en el directo, ¿vale? Y si queréis, pues me puedo quedar incluso un ratito hablando con ustedes, si tengo tiempo, ¿vale? Ah, pero a Gutiara le toca Izenos, ¿no? Y a ti, Tilis. Seguramente. Yo creo que a mí, Tilis, y a ti, Izenos. De hecho, lo tenemos ya palabrado, Guti, ¿no? Lo tenemos ya palabrado. Tú, Izenos, yo, Tilis. Yo creo que tú ahí puedes, seguramente, me darás la vuelta. Izenos, ¿no, Guti? Más que nada para desoxidar. Lo tiene chupado, vamos. Lo tiene chupado con Izenos. Yo creo que se puede sacar cinco carros. Se lo permitimos. Te puedes sacar cinco carricos y después yo me puedo sacar, pues, siete, ocho tribaliños de esos, ¿no? De esos que flojitos. Uf, flojitos. Flojitos, flojitos. Pues nada. Pues nada. Nos vemos a las seis y media, ¿no? A las seis, a las seis. A eso, a las seis, perdón. No sé si me acompañará alguien. Herakio, tú no vas a poder estar más distinto. No voy a estar. Hay que estar en el gimnasio. Me tengo que mazar para la ronda gálica. Perfecto. Ve mazándote y ve poniéndote un torque en ese bíceps. Y bueno, nos vemos. A las seis, en la segunda ronda gálica, como siempre. Pues nada. Salve, escutaris. Y chao, chao. Salvete, escutaris. Salvete. Salvete.